Y ese es el trabajo casi que hicimos. Ahora, eso es lo que les quería mostrar hoy día. Hay muchas cosas que les quisiera mostrar o quisiera hablarles, pero el tiempo es enemigo del conocimiento. A veces hay muchas cosas por hablar. Aquí les voy a mostrar. Esta es la empresa anterior a la que trabajamos, Stings New Zealand. Fuimos la primera empresa a empezar a volar con helicóptero. De ahí muchas empresas empezaron a hacer lo mismo. Pero al hacerlo tuvimos muchas fallas, muchas pérdidas. Bueno, no muchas. Creo que cuatro paletas cayeron. No se ve, no se ve que se mueve. Esta es la forma en que empezamos a preparar las colmenas. Como ustedes pueden ver, hay cuatro alzas de miel por cada colmena. Y todas están sentadas sobre una paleta. La distancia que por ahí era más o menos de 10 a 15 kilómetros adentro del bosque. Entonces no hay acceso ahí. Y las colmenas tienen que ser transportadas por el trope. Mejoramos la técnica anteriormente, volábamos por paleta, una sola paleta por cada viaje. Pero después con un helicóptero de mayor capacidad empezábamos a volar dos paletas por cada viaje. Ustedes pueden ver el piloto. Solamente mira ahí las comunicaciones a través de radio. Este trabajo pareciera que se estuviese haciendo a medio día, pero no es. Son seis de la mañana. Como ustedes pueden ver al fondo, hay una neblina. No fue muy densa, por suerte. Porque si no, no se podía volar. Porque cuando hay una neblina muy fuerte, el piloto no quiere volar. Y siempre hay que programar todo esto con anticipación y saber qué día volar. Hay que estar al tanto de los factores o de los pronósticos del tiempo y todo eso. Entonces, para terminar esta presentación, mis recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Es calendarizar tu periodo de crecimiento de tu colmena en el área donde usted realiza sus operaciones. La segunda es, pues, monitorear la lectura de cría para seleccionar las colmenas fuertes, ubicar las colmenas en áreas donde hay un temprano flujo de néctar. Entonces, cuando usted tiene, está monitoreando, hace un buen manejo. Sabe qué colmenas están fuertes, sabe qué colmenas están bajas. Y va monitoreando y ya sabe la capacidad de pecoreadoras que va a tener en cada apiario. Y cuál va a ser el apiario que va a tener que ir a la primera floración o a la primera semana de floración. Porque la manuca tiene diferente comportamiento de floración. Más al norte de donde estamos, florea en fines de octubre, noviembre. Entonces, para eso hay que tener colmenas más fuertes. Donde yo estoy, la manuca empieza a florear a mediados de noviembre, diciembre. Algunos empiezan a florear en enero. Entonces, se hace una selección de colmenas o de apiarios para decir, bueno, este apiario, como tenemos el sistema de trazabilidad, sabemos qué apiarios que están con más cantidad de cría son los que van a ir a las primeras semanas de floración de manuca. Y qué apiarios que están retrasados van a ir a la floración tardía. Dos semanas antes de que comience el flujo de miel, en este caso que es de manuca, bueno, ustedes tienen que aplicarlo a su tipo de miel que cosechan en su localidad. Una buena colonia estándar con doble cámara de cría debe estar con más de seis marcos de cría con más de 60% del cuadro. Con dos tercios de cada cuadro cubierto de abejas a una temperatura de 18 grados centígrados. La temperatura juega un papel importante cuando usted va a ir a revisar sus colmenas. Bueno, no sé, bueno, lo que sí sé en el Perú, cuando estuve haciendo, tenía mis colmenas en Huancayo, las mañanas eran muy frígidas. En esa época, bueno, no sabía mucho, a veces le abría las colmenas temprano, o muy por la tarde o cuando hacía frío. Pero ahora no, hay que ver las temperaturas. ¿A qué temperatura usted tiene que abrir sus colmenas? Acá soy muy, muy estricto en decir a los apicultores cuando me dicen, pero está soleando, pero ¿cuántos grados está? Cuatro, cinco. No, no me vas, no sales, muy frío. Es como destaparle a la colmena o a una persona que está durmiendo en época de invierno, en plena helada, con cero grados centígrados, o sea, alguien viene y te destapa toda la frazada con la que estás durmiendo, no va a estar bueno. Te puede dar muchas otras cosas. Igualito a las colmenas. Entonces, no es recomendable para mí. Les digo a los muchachos, miren su pronóstico del tiempo. Si va a calentar a las 12, a 12, 13 grados, muy bien, salen y salen. Entonces, a temperatura de 18 grados, no refleja todas las abejas de la colonia, ya que aproximadamente un tercio de los adultos están colectando néctar y polen a esa temperatura. Ahora, los apicultores deben evitar hacer divisiones justo antes del periodo de flujo de miel, ya que las nuevas colonias no podrán recolectar de manera eficiente como las establecidas. Las colonias recién establecidas tendrán una distribución de población sesgada y pueden necesitar al menos dos a tres semanas para estabilizar su fuerza de alimentación. Con lo referente a las divisiones, acá lo llamamos los splits, es muy esencial no hacer divisiones faltando un día, dos días o una semana al inicio de la exploración. Es una pérdida de tiempo si usted se va a dedicar a producir miel. He escuchado muchos apicultores que realizan polinización en el Perú o en cualquier parte del mundo. Dicen, no, no hay problema, las colmenas están fuertes. Yo lo divido, saco un núcleo, dos núcleos, saco medio núcleo, pero la colmena que va a ir a polinización tampoco va a cumplir un buen papel polinizador si usted divide porque hay una rotura en el desarrollo poblacional de las abejas dentro de la colonia. Dependiendo cómo haces tu división, quizás la división que te queda en el núcleo que formas o en la nueva cámara de cría que formas se ha quedado muchas pecoreadoras y la otra ha quedado solamente con nodrizas. Y así lo vas a enviar a polinización es algo que engañas al dueño de la plantación o a quien te requiere tus servicios de polinización. Este mismo sistema lo usamos también para polinización. Polinizamos durante la época de noviembre huertos de kiwi y en la que transportamos, no nos dedicamos mucho ahí porque el precio de polinización está entre 170 a 180 dólares por colmena. Comparado con lo que vas a cosechar una miel de alta calidad de manuca que te va a llegar a costar en el mercado entre, bueno, al crudo, entre 100 a 200 dólares el kilo es prácticamente una gran diferencia. ¿En granel? Carlos, ¿en granel? Sí, sí, en granel. En granel. En tambores de 300 kilos, 100 dólares el kilo. Y bueno, dependiendo del grado único del factor manuca. Entonces, el precio, el precio es para más de 100 dólares. ¿Qué es lo que te comentas? Es eso, porque hay, la manuca no tiene, tiene distintos nombres, ¿cierto? Le ponen distinta leyenda, ¿cierto? Sí, sí. Sí, para terminar esto, Rodrigo, y después te respondo la pregunta. Entonces, las divisiones es muy importante, amigos, muy importante. Usted tiene, por eso, que calendarizar, como dije en la primera recomendación, cuándo tiene que hacer estas operaciones. Si usted va a ser, quiere ser exitoso, lo tiene que programar con tiempo y tiene que ser rígido. Usted no es rígido en estas divisiones, decir, no, a partir de ahora ya no divido. Usted no lo hace y solamente por el amor de decir, no, pero quiero tener, quiero ganarle a a Pedro, mi vecino, que tiene 30, 40 colmenas y ya dividió. Yo quiero llegar a 60. Bueno, ahí ya juega otro papel, ya que no es este, el camino, la meta de ser exitoso. Esas son las recomendaciones que les doy en forma resumida. Yo creo que hay muchas cosas por hablar, por decir. Yo creo que han quedado muchas incógnitas. No he estado viendo las preguntas todavía, pero hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.